Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo deja atribar, de la gente a la jugada Yo quiero contigo y tú quieres conmigo, te siento lejos Yo estoy pa' ti, hasta tu estau' linda Mándame tu vino, de la casa, de la ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo notó Que conmigo la baby, esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tu locorron Te supones pa' mí, yo por ti me tiro toda la munición Tú lejos dime dónde estás, te quiero chingarte Yo voy a arrastrar, dejarte llevar ya para el celular Que ya estás conmigo, no te va a pasar nada Solo deja llevar, no te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tú rápido, hasta tu estabil, no me estuvimos En lo que deseamos de ti, todo mi voz hasta se acabó El que la rompe soy yo, el arrojo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hindiéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, tú te comprando Lo gusta es mamita que eres, ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te aporando, ya estás sola, tú prefieres Baby, dame un chance, pa' guayarte Allá vamos, no antes, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tú rápido, hasta tu estabil, no me estuvimos En lo que deseamos de ti, todo mi voz hasta se acabó El que la rompe soy yo, el arrojo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me Suena más que me jota, el más que suena Flow menor, vamos matando El que estoy viendo la rompe está de la violencia Al que voy a cantar, me va a llevarme la celula El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo de la cena, volvamos en mi alma Digo que lo montijo y tú eres conmigo y me dice la Gracias por ver el video.